Salsa, salsa Colombia, la salsa colombiana, en Barranquilla me quedo, homenaje a músicos y agrupaciones de Barranquilla y la Costa Atlántica, aquí están listos y preparados con sus misiles Rafael Basi, Fernando Valverde, Orlando Montenegro y Manuel Enríquez, ese aplauso Cali para los barranquilleros que nos visitan y nos honran con su gratísima presencia y vamos a dejar aquí a ver a Rafael Basi y es el hombre que va a tomar la parte de la conducción en este homenaje a Barranquilla En Barranquilla me quedo, desde la Costa Caribe de Colombia, no Atlántica, Costa Caribe de Colombia Bueno, yo les traigo un video muy especial con un saludo de Salsero Mayor de Barranquilla Él se llama Samuel del Real, pianista, barranquillero, que se inició muy joven en la orquesta de Pacho Barán Después estuvo en Venezuela con la dimensión latina y con su propia orquesta Se duro que aquí en Cali han bailado muchísimo un tema de él, pero lo que van a escuchar es un homenaje a Barranquilla Samuel del Real ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.